El tiempo ha andado en un eterno gris Todo se va pensando en ti Vivir todo el tiempo ha atado en un eterno gris Todo se va pensando en ti O es como vivir encerrado en tu mundo gris Todo se va pensando en ti Oh no, solo en ti Porque cada vez que despierto Estás en mi ser Todo se va pensando en ti No puedo vivir ni un segundo Si no estás aquí Todo se va pensando en ti Oh no, solo 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 en ti Todo se va pensando en ti Oh no, solo en ti Oh no, solo en ti Es por ti